Hola, entérate de lo que pasa en la U con Unillanos al Día. Esta semana se llevó a cabo el foro Ideas para la Universidad Pública en los próximos 12 años en el marco de la construcción del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad. El moderador de esta actividad fue el representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, Fernando Saavedra. También lo acompañaron funcionarios de la universidad e invitados externos. Este fue un espacio de diálogo y concertación para conocer diferentes miradas y opiniones importantes para la construcción del documento. La especialización en instrumentación y control industrial. La especialización en administración de negocios y la maestría en estudios de desarrollo local recibieron esta semana la visita de pares académicos para la renovación de su registro calificado. Estamos en la caracterización de la tercera etapa de vacunación contra la COVID-19. Funcionarios de la universidad se registraron voluntariamente para recibir su vacunación. Participa en el segundo concurso de la voz unillanista y en el concurso de danza en sus diferentes modalidades y demuestra tu talento. Tienes hasta este 20 de mayo para que participes. Esta y más información encontrarás en nuestro portal web www.unillanos.ed.com y en nuestras redes sociales oficiales. Y recuerda que no hay nada mejor que terminar la semana con Unillanos al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!